Manuel Blanco Roma Santa, una mente serialmente trastornada. Nació bajo el nombre de Manuela, una niña que aprendió a leer, escribir, tejer y cocinar desde temprana edad. Roma Santa tenía la condición de pseudohermafroditismo, que causó que con el tiempo desarrollara barba y rasgos masculinos, por lo que viéndolo como hombre, muchos lo llamaron afeminado. Las mujeres y los párrocos le tenían mucha confianza por su amabilidad e inteligencia. Gracias a esto pudo cometer múltiples asesinatos y robos durante años sin que nadie sospechara. Pero cuando empezó a vender cuentos, que se presumía estaban hechos con los cuerpos de sus víctimas, fue apresado. Durante su juicio fue calificado como el primer caso de licantropía en la historia. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historia.